¡Suscríbete al canal! Y también contamos con la presencia de Álvaro Rafael Alcova, el es director y productor de producción, Amar. Y bueno, con los niños, los niños que nos visitan también, que han sido parte de este largometraje, María José y Mirko. A todos les damos la bienvenida. Gracias por estar presente en la revista. Buenos días. Gracias, Carlita. Para mí es un placer participar en este programa y aprovechar la oportunidad para dar buenos días a toda la población y más que todo agradecer la cobertura que siempre me ha dado este prestigioso canal. Muchísimas gracias. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí. Que nos puedan hablar de los trabajos que realizan. Hablemos un poco de este largometraje en realidad. Sigamos jugando. ¿Qué es lo que mostramos en esta producción? Bueno, en esta producción hemos tratado de mostrar cómo fue la tarifa del ayer. Es decir, en cuanto se refiere a los juegos que años antes se jugaba. Y esos juegos hoy en día se están perdiendo con la tecnología que está apareciendo. Se va a ver, los niños ya están con su celular, con otros juegos que realmente ya cortan la iniciativa que deben tener los niños para hacer los juegos, como este casito, en el caso de las pepitas para las damitas, las muercitas. Entonces nuestra intención es tratar de dar un mensaje para que nuestros niños puedan seguir con lo que nuestros abuelos, nuestros padres hicieron y los enseñaron a nosotros. La verdad que yo veo lo que nos han traído en esta ocasión y retrocedo. Retrocedo porque yo jugué con esto y creo que la niñez es lo más lindo que nos puede pasar en la vida. Hay que tratar de conservar. Vemos ahí para las tempunas que uno mismo además lo fabricaba. Uno solo con cáscaras de naranja, de limón, de lo que sea. Uno se esforzaba por tratar de buscar los recursos para poder jugar. ¿De cómo realizan esta producción? Bueno, generalmente los días, muchas gracias por la cobertura que nos da este canal, tan visto. Bueno, la idea de sigamos jugando nació de otra manera, digamos así. Ya se anticipó en una entrevista previa que tuvimos justamente aquí también con la cobertura, de que había un tercer proyecto. Y bueno, tal vez algunos contratiempos nos hicieron que se desplace un poco. Hemos llegado, creo, a culminar este tercer proyecto y como tú lo decías, todo lo que podemos ver aquí desde ese carrito fabricado por manos de mi papá en este caso, las palamas que hemos tenido que batallar en conseguir, cáscaras en épocas que no son, limpiar las pepitas, etc. Tratan de, digamos, de hacer así, hacer un contraste entre lo que se han convertido los juegos de hoy y los juegos que teníamos antes, que tú mismo lo mencionaste. Incluso muchos de estos juegos nos hacían más habilidosos, digamos, incluso imaginativos en conseguir las cosas para poder jugar. Ahora, como también decimos, no es que estemos en contra del avance, pero son cosas que creo no se deben perder. Dentro de lo que es un poco el desgrace de la película, así rápidamente hablando, la gran batalla que hemos tenido, una batalla amena, bonita, digámosle así, ha sido con los niños, porque cuando tratábamos de grabar, comenzábamos la grabación y se olvidaba, digamos, parte de la planificación y se ponían a jugar. O sea, había que seguir el afán. Muchos incluso de los niños con los que hemos participado ahorita, solo está María José y Mirko, varios de los otros niños no conocían estos juegos, nunca los habían visto así, pero sin embargo, cuando comenzamos las tomas que hicimos, se nos dio de que comenzaron a gustarles y se desenvolvieron tan ampliamente. Por eso es de que hemos hecho primeramente un compendio rápido de 10 juegos, porque es harto lo que hemos jugado todos, es mucho. Álvaro, usted que es el director de producción de Samar, ¿qué te ve, por favor, cómo se llevó adelante todo esto, el proceso, cuánto tiempo se tardó en culminar este trabajo? Hablemos un poco de los detalles, ¿qué vamos a poder encontrar? ¿Qué es lo que vamos a poder observar en este momento? Bueno, primeramente, buenos días, ¿no? Elita. Cabe mencionar, ¿no?, de que nosotros el trabajo más o menos lo iniciamos lo que es la gestión 2013, ¿no? ¿Ah? La planificación y planeación de lo que iba a ser la parte técnica, ¿no?, manejo de cámaras y demás, se comenzó a llevar desde mediados de año, y más o menos desde el mes de octubre, tal vez, se comenzó a ejecutar lo que son las filmaciones, ¿no?, para el argon traje. Tuve una culminación de esta gestión, ¿no?, en enero de febrero se llegó a culminar lo que es el trabajo y ya se procedió a ver el tema para la presentación y demás, ¿no? Se dieron, como siempre, en todo trabajo ciertas inconvenientes, y ciertas cuestiones, ¿no?, durante el trabajo, de que por bien facilitaban y en algunos casos dificultaban un poco el trabajo. Cosas técnicas, como ese tema de clima y demás, ¿no? ¿Cuáles son las locaciones que utilizaron? Nosotros nos basamos en lugares propios de Tarija, ¿no? Tenemos lugares como San Lorenzo, ciudad de aquí, ciudad central, tenemos lugares como San Andrés y demás, ¿no?, por los cuales se firma el trabajo, que consta de, como dicen, de enfocar lo que son más que todo los juegos de que con el tiempo se están siendo apagados por lo que es la tecnología. María José y Mirko son los que han actuado también y los que han sido parte de este largometraje. Vamos a pasarle un ratito el micrófono. María José, primera vez que actúas, primera vez que sos parte de un proyecto así. Sí. ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¿Cómo te has sentido? A ver, cuéntame, ¿cómo ha sido tu participación? ¿Qué es lo que hiciste en este largometraje? Bueno, yo jugué las pepitas y también la truncuna. ¿Ya? ¿Y en el colegio juegan todavía con tus amigos o ya no? Juego. ¿Juegas? Sí. Bien. ¿Te ha gustado mucho entonces? ¿Has podido compartir? ¿Cuánto tiempo has estado? ¿Has ensayado, ensayabas? ¿Cómo hacías para aprenderte el guión? Ensayaba casi todos los días, en las noches o en las tardes. Sí, es divertido. Además de actuar, has comenzado a jugar también. Sí. ¿Sí? Vamos a pasar el micrófono, por favor, también a Mirko para que me sale más tímido, Mirko, ¿no? Me parece, pero cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que has hecho? A ver, en este lugar muy práctico. ¿Cómo jugamos los autitos? ¿Te gusta mucho jugar con los autitos? Hace rato estabas jugando... ¿Cómo...? En choque. A ver, vamos a jugar un poquitito. A ver, muéstrenle, por favor, a la gente. Estaba ensayando hace un ratito, ¿no? A ver, vamos a ver. ¡Guau! A ver, présteme, voy a hacerlo yo, aunque no tengo mucha experiencia y en realidad nunca ha sido, nunca ha sido mis habilidades esto, pero... Ay, no, por favor. ¡Uy! ¿Cómo tengo que hacer? ¿Me vas a enseñar, ya, Mirko? No, imposible, imposible. A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo tienes que poner el...? A ver. ¡Oh! ¡Una vez más! Hace rato estaba practicando la salida muy bien. Entonces, no, creo que nos hace práctica, nos hace falta práctica a todos. La verdad que es muy importante lo que usted mencionaba hace un momento, que se están perdiendo muchos de estos juegos, los valores, que de cierta manera es parte de la tecnología también, ya existen otro tipo de juegos. Pero es lo importante, como padres, saber incentivar y cultivar esto, ¿no? Los niños deben ser niños, en primer lugar, ¿no? No hay por qué adelantarse, no hay por qué hacer saltar etapas a los niños. Los niños tienen que jugar, tienen que vivir esto, porque es lo mejor. Y uno lo recuerda, uno cuando ve este tipo ya, las palamas, las pepitas, los garritos, a uno le vuelve, ¿no? Y se llena de nostalgia al ver cómo uno antes lo hacía, cómo antes jugaba. Exactamente, como tú dices, o sea, incluso nosotros, ¿no? Yo que, bueno, ya soy papá, él que nos dejó, nos enseñó muchas cosas. Incluso nosotros mismos nos hemos comenzado a olvidar. Incluso para, como te decía, para hacer la filmación de tantos juegos, nos ha costado a nosotros mismos poder ensayar, entrenar, decirles, así se juega, así se tiene que hacer. Es una tarea grande. Además de esto, ¿cuántos juegos más hemos incluido a la Unifra? Son un total de 10 juegos en primera. Hemos querido dejar abierta la posibilidad, debido a que comenzamos con esta idea, tenía una concepción de buen número de juegos. Pero, ¿cuál fue el motivo que más nos ha frenado ahora? De que es, a veces, un poquito difícil, digamos, sacar tiempo a los niños de sus actividades, de su infancia, digamosle así, porque hay juegos de equipo donde se requiere más participación, ¿no? Parte económica. Claro que sí. Y bueno, parte económica, como lo dice. ¿Cuándo va a ser la presentación para que las personas estén al pendiente? Bien, Galita, la presentación está en el programa de abril en Tarija. Ya. Y está programado para el día 9 de abril a horas 7 en el auditorio. Bueno, aquí, sé sincero, nosotros con anticipación hemos pedido, en febrero hemos pedido el teatro, porque considero, creo que va a ir gente, y además es una premia donde va a estar las autoridades, pero lamentablemente por causas que desconozco, no nos han dado el teatro. Pero sí a otras películas tarijeñas que ya han sido estrenadas, las han dado. Bueno, y lo importante es que, tal oportunidad a los niños, en este mes de los niños, que ellos conozcan el teatro, que vean cómo es nuestras cosas en Tarija, pero, nuevamente, desilusionado con causas que no comprendo, no obstante de haber pedido el teatro en febrero, porque ya lo prevé ya eso, no nos ha sido dado. Hay situaciones que son difíciles de entender, lo importante es que ustedes están con el proyecto, tienen todo ya listo como para presentarlo al público tarjeño, y estoy muy seguro que va a ser un éxito total. Bueno, quitándote un poco la palabra, Carlita, creo que corresponde decir a los tres, más que nada a este pequeño equipo, que lo que habíamos dicho hace un año atrás, hace algo más de un año, se hicieron dos, la tercera era un compromiso, creo que este día miércoles lo cumplimos, y bueno, lo comprometido es deuda, como dicen, salió. Con todo lo que pasó en eso. Álvaro, la invitación, para que las personas puedan asistir, no solamente los niños, esto también va, digo, para los adultos, yo sé que, al igual que yo, vamos a comenzar a retroceder años, y vamos a volver prácticamente a ser niños durante un momento, por lo menos. Bueno, entonces yo quiero invitar a toda la población, lo que es, va a ser el premiere del largometraje, sigamos jugando, el día miércoles nueve, ahora siete de la noche, en la Casa de la Cultura, donde vamos a poder apreciar lo que es un trabajo que hemos filmado con niños, que hemos filmado con actores, con personas mayores y demás, y nuevamente invito a la población a poder apreciar el trabajo. Bien, veíamos hace un momento ya las imágenes de lo que va a ser este largometraje, y agradezco al señor Carmelo, a Humberto, a Álvaro también, Mirko, María José, que han venido a presentarnos esto, a darnos la primicia, a mostrarnos lo que es parte de un corto, en realidad, del largometraje. Vamos a estar muy al pendiente, vamos a estar al pendiente del día miércoles. Calita, la verdad, los agradecemos, somos nosotros por la cobertura que nos da este canal, y vale la oportunidad para entregar esto a ustedes, para que cuando lo vean conveniente, puedan incluirlo en su programa, y al mismo tiempo una invitación para que usted, por intermedio de usted, puedan participar todos. Por supuesto, vamos a estar, muchísimas gracias, esto, bueno, yo voy a hacer entrega a producción, para que, bueno, en algún momento lo podamos mostrar también a la población, la fiesta del Rosario que yo viví, entonces ya vamos a estar viéndolo también. Bueno, en este momento lo voy a hacer llegar un video de, el primer video que ha hecho Álvaro, sobre un problema de la droga de los estudiantes, para que en su debido momento ustedes puedan programarlo. Importante, muy importante. Es un compromiso. Muchísimas gracias, gracias. Y éxitos totales. Muchas gracias, Carlita, y agradecerte nuevamente por la cobertura una vez más. Y bueno, seguir, nos decía al canal también de que siga con el apoyo a estas pequeñas producciones, que no son conocidas a nivel nacional, mucho menos a veces internacional, pero que por algo tenemos que comenzar, tenemos que dar el paso. Claro que sí, muchísimas gracias. Tenemos buenas recomendaciones, buenas sugerencias a esta hora, Cintia. Es así porque Supermercados Gato tiene todo lo que necesita para su hogar. Lo tenemos a su disposición con atención personalizada y nuestra gran variedad de artículos. Conózcanos y descubra el placer de encontrar todo lo que necesite en un mismo lugar. Les ofrecemos comestibles, conservas, lácteos, bebidas, panadería, carnes y fiambres, artículos de limpieza, higiene personal, artículos para el hogar, juguetería y mucho más. Entonces, encuéntranos en Avenida Belgrano, esquina General Trigo, bueno, General Daniel Sosa, teléfono 66-648-77, o también en la Avenida Las Américas, esquina Valle Vian, teléfono 66-681-56, Supermercados Gato. Nos vemos una breve pausa, una pausa bien cortita. Me pillaron jugando, voy a aprender ahora y voy a volver a ser niña. Por un instante, nos vemos una breve pausa. Al retornar tenemos mucho más en la revista Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal!